El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Avengoa pasó de ser una empresa casi quebrada a ser rescatada y ahora, por sorpresa, ha anunciado un nuevo rescate. Pero, ¿en qué situación se encuentra actualmente la compañía? ¿Está más cerca de la quiebra definitiva o de la resurrección? La respuesta a esta pregunta es complicada porque Avengoa puede considerarse una empresa opaca que ofrece información poco clara a sus accionistas. Además, el hecho de ser un chicharro hace que muy pocos analistas la cubran actualmente. El 30 de septiembre, Avengoa presentó sus resultados del primer semestre. Lo hizo un domingo a medianoche, con lo cual la compañía quería muy probablemente camuflar unas pérdidas de 100 millones de euros. Además, hizo coincidir esta presentación con el anuncio de un segundo plan de refinanciación. Un plan que sí explicó al día siguiente, el lunes, aunque lo hizo de forma poco clara el presidente de la compañía. Eso sí, incidió en el mensaje de que sigue confiando en la empresa. Un mensaje que ahora mismo se antoja insuficiente. En cuanto a los pocos analistas que ahora mismo cubren a Avengoa, insisten en la idea del alto riesgo de la compañía. Y además, también recalcan que continúa inmersa en un proceso para asegurar su viabilidad a largo plazo. Así las cosas, el próximo 26 de octubre, Avengoa muy probablemente recibirá un baño de realidad. Ese día entra en vigor el nuevo límite mínimo de cotización, ahora en 0,0001 euros, muy lejos del precio mínimo de cotización actual en 0,01 euros y en el que lleva meses estancada Avengoa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero este nuevo precio mínimo implica que Avengoa podría caer otro 99% y fuentes del mercado advierten, hay mucha gente que va a vender a toda costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!